Es un gusto presentarles de nuevo el informe económico semanal. Durante la semana pasada los índices accionarios a nivel internacional registraron una tendencia mixta, mientras durante los primeros días de la semana se sufrieron desvalorizaciones generadas por un ánimo vendedor especulativo de los inversionistas globales. Durante la segunda parte de la semana lo que vimos fue un repunta de los índices accionarios a nivel global. En general se publicaron datos económicos y corporativos positivos, principalmente para el caso de Estados Unidos y de Europa, lo que hizo que los índices de estas regiones pudieran cerrar en precios superiores a los reportados durante la semana anterior. Los protagonistas de la semana fueron el sector financiero y el sector commodities, que sufrieron apreciaciones sustanciales llevadas por datos económicos principalmente del sector vivienda de Estados Unidos, los cuales presentaron un repunte significativo, principalmente el dato de ventas de vivienda existente en Estados Unidos el día viernes. Generó un positivismo que dio lugar a una jornada bastante positiva, que borró las desvalorizaciones de los primeros dos días de la semana. En el caso de Asia, pues las valorizaciones no fueron contundentes. Las primeras jornadas estuvieron caracterizadas por ventas masivas de inversionistas de esta región que estaban apuntando a que probablemente el discurso de Bernanke iba a indicar que la recuperación podría estar todavía lejos. Sin embargo, la intervención de este miembro de la FED lo que dio lugar fue a una valorización de los índices, dado que el optimismo que generó fue que la recuperación puede darse bastante pronto, dado que los indicadores económicos más importantes de Estados Unidos ya han tenido un camino de repunte que está sumando más o menos unos cuatro meses, lo que puede estar diciendo que la subida de las acciones no es tan solo una burbuja, sino que realmente hay un sustento económico detrás y que en los próximos seis meses esto va a empezar a indicarse principalmente en el lado del sector vivienda y en el lado del sector industrial. Datos también de la economía de Europa indicaron que la industria manufacturera de este sector, que venía bastante afectada incluso a niveles mayores de afectación que el mismo Estados Unidos en meses anteriores, ya también comenzaron a tener un repunte sustancial y los datos de crecimiento económico de Alemania y de Francia para el segundo trimestre del año hicieron también que se generara un optimismo general para el mercado accionario de estas regiones. Entonces, en resumen, Estados Unidos y Europa cierran positivos, mientras que Asia cierra con unas correcciones que fueron moderadas y que esperaríamos se empiecen a corregir para las próximas jornadas. En el caso del mercado local colombiano, incluso cuando se estaban viviendo algo de desvalorizaciones en los mercados globales, a nivel local se mantenía un sesgo alcista bastante fuerte en las acciones, indicando que el apetito por riesgo local continúa bastante fuerte, la liquidez del mercado es bastante alta y las demandas para muchas de las acciones, principalmente del sector financiero, como lo son la preferencial Bancolombia y algunas del sector real, como Semargos, pues han sido sustanciales, haciendo que los precios de estas acciones se trepen fácilmente de 200, 300 o 400 pesos en tan solo una jornada y esperaríamos que este apetito por ese riesgo local continúe para próximas semanas, ya que no tenemos fundamentales negativos que puedan afectar esta tendencia y estamos siguiendo y teniendo un comportamiento muy en línea con los índices accionarios de toda la región. En el caso de la renta fija, pues dado que el mercado accionario se vino recuperando durante la semana, pues el apetito por activos refugios se fue disminuyendo. Los primeros días de la semana estuvieron caracterizados por un repunte de los precios de los tesoros, pero durante la semana esto se empezó a mitigar, dado que los inversionistas estaban más interesados en obtener una rentabilidad mucho mayor en activos de mayor riesgo. Entonces, con esto, pues la semana cierra con un empinamiento leve para la curva de tesoros americanos. Los T-Bills, que son los títulos de corto plazo, cierran bastante laterales y lo que tuvimos en general, pues también fue una tendencia mixta para este tipo de activos. A nivel local, sí tuvimos una semana claramente de desvalorizaciones para los TES. Digamos que salieron publicados datos que incrementaron los riesgos fiscales que están leyendo el mercado y los inversionistas locales en este momento. Esto particularmente se dio a conocer que el recaudo tributario continúa descendiendo y a corte de julio hay un faltante de más o menos 150 mil millones de pesos en el recaudo tributario en el dato mensual y esto podría replicarse para los meses venideros. Entonces, estas presiones fiscales generaron algo de salida de los inversionistas locales, particularmente en la parte larga de la curva que ha venido estando bastante deprimida, con lo que seguimos teniendo un desajuste muy fuerte en la curva de rendimientos local y es probable que durante la semana se mantenga algo de esta tendencia, dado que solamente estamos esperando la reunión del Banco de la República el próximo viernes, pero aparte de esto no tenemos ningún fundamental de liquidez ni de noticias inflacionarias que nos pueda dar un mejor curso para el mercado. En cuanto a los bienes básicos durante la semana, pues ante un mayor apetito de riesgo, sobre todo para los días jueves y viernes, y ante la publicación de los inventarios de petróleo, los cuales decrecieron en muy buena forma, durante la semana tuvimos mayores niveles de precios, sobre todo para los energéticos, petróleo y sus derivados, así como también para los metales. La sensación del mercado es bastante positiva para los que pueda pasar en los próximos meses en estos mercados, estamos esperando un poco los datos de vivienda y de precios de vivienda de Estados Unidos durante la semana, que nos dirán un poco de cómo va a ser la tendencia para los próximos días, pero a mediano plazo el mercado continúa estando bastante interesado en estos activos de riesgo y eso está también incentivando los movimientos de las monedas que hemos visto a nivel internacional. El dólar a nivel internacional continúa debilitándose principalmente con respecto al euro, más aún cuando se publicaron los datos de crecimiento económico de algunos países de la región europea, y pues los cuales estuvieron mayor por encima de lo que estaba esperando el mercado, generando pues que el euro se apreciara durante la semana, solamente en el caso de la libra vivimos algo de depreciaciones, es decir, el dólar avanzó con respecto a la libra esterlina, pero esto se debió a que el cuantitativismo que ha implementado el Banco Central del Reino Unido ha hecho que la liquidez del mercado sea bastante grande en libras y lo cual lleve a una depreciación de esta moneda, pero con respecto al resto de monedas, tuvimos un dólar que continúa siendo devaluado, incluso contra las monedas de Latinoamérica, y pues el peso colombiano no fue la excepción, cerrando en el mercado squat a un nivel de 2.001 pesos el día viernes. ¡Gracias!